Un 4 de julio de 1957, se fundó la primera junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos, seccional Chiclayo, siendo elegido el señor Luis Javílez Cortés como secretario general. En los años posteriores, por la década de 1960 a la fecha, la junta directiva se fue renovando, dando paso a nuevas generaciones, así como el cambio de nombre a Sindicato de Trabajadores de Entel Perú y últimamente a Sindicato de Trabajadores de Telefónica. En la sucesión de secretarios generales que tuvieron el gran honor de dirigir los destinos de la institución, figuran señor Luis Javílez Cortés, señora Victoria Medina Valera, señor Alejandro César Requena, señor Julio César Paz Gaviño, doctor Wilmer Arturo Savera Segarra, doctor Raúl Parodi Carranza, licenciado Dante Savera Ramos, señor Luis Salazar Montoya. El pasado 4 de julio de 2018 se celebró el 61 aniversario, por tal motivo el reconocimiento y gratitud a todas las personas que integraron las diferentes juntas directivas a los afiliados en general, presentes y ausentes, por su permanencia y constante lucha en defensa de sus derechos laborales a lo largo de todos los años. En la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las doce después, después de la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana, para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las doce después, después de la misa Cuando tengas que partir, quiero que sepas Que vive el departamento de Lambachete Con su capital chiclayo, con su capital chiclayo, monsejo y regue Que rica que está la chicha, de doña Juana, la causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo valo mi marinera, vino de cualquier manera Que viva chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, papito con poca cosa Chichita de jora lucha, hervida con remos viejos, y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, eso, vamos comadita, así, así, así Andorra no estamos, yo soy limeña, no importa, pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambachete Con su capital chiclayo, monsejo y regue Que rica que está la chicha, de doña Juana, la causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo valo mi marinera, y no de cualquier manera Que viva chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, papito con poca cosa Que viva chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, papito con poca cosa Vamos que te bajes, vamos que te bajes ¿Por qué perder en las esperanzas de volver si a ver? No hay más, y que un más que luego, no hay más que un breve adiós, adiós, adiós Nunca quizás nos vamos a encontrar Cantando, ay, ay, hipi, hipi, hi, hipi, hi Cantando, ay, ay, hipi, hipi, hi, hipi, hi, hipi, hi Cantando, ay, hipi, hi, 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 hip ¡Ey, miray! Hoy en la luz se esconde el sol Pero siempre ha de brillar La estrella que en el cielo da El calor de la amistad No es más que un haz a lo de gozo No es más que un breve adiós Adiós, adiós Nunca quizás nos volvamos a encontrar Yo soy como un ciclón Yo soy como un ciclón Ciclón, ciclón Agasando con todo Ciclón, ciclón Llevándome tu vida Ciclón, ciclón Arrastrando tu amor Ciclón, ciclón Dejándote una herida Ciclón, ciclón En todo tu corazón Ciclón, ciclón Dejándote una herida Ciclón, ciclón Ciclón, 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 ciclón Ciclón, 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 Ay, arriba del dedo Ay, qué dolor tan grande Ay, siento que me muevo Mi negrito lindo, ya me duele el remedio Porque ya no aguanto, me duelen los huesos En el Amazonas, la conga es muy brava Pica por las noches y en la madrugada Ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay Me picó la conga, ay, 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 y no me hizo nada Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, y no me hizo nada La oficina del Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú, Sunal Chiclayo Con su secretario general, el señor Luis Salazar Montoya Quien desde las 8 de la mañana está acá atendiendo En sus quehaceres cotidianos de la institución Estamos apreciando el ambiente donde se llevan a cabo las reuniones de la institución Una pizarra de trabajo